Este domingo 3 de noviembre, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se llenará de magia con la voz de la cantante mallorquina Concha Huica, que continúa con su gira 2019. Venir a México siempre es una bendición y venir a esta ciudad siempre es una experiencia maravillosa. Desde que empecé a girar, no he parado. Entonces yo ya llegó un momento que ya me hago un lío, ya no sé ni en qué gira me encuentro. Simplemente sigo tocando. Entonces esta presentación yo la vivo como una especie de cierre de una etapa. He recopilado un par de temas de cada disco que tengo y vengo aquí a tocarlos con amor. En conferencia de prensa María Concepción Balboa Huica platicó que sus orígenes en la música son de siempre y de todos lados. Me atrajo todo lo que a mis oídos sonaba bien. Nunca entendí de si pertenecía a una cosa o a otra. Yo siempre he sido libre a la hora de escoger. Yo he sido un poco siempre un poco Juan sin miedo. Yo no he sido persona temerosa. Siempre fui muy rebelde y creo que ese ha sido el espíritu que me ha guiado siempre en la música. Recordó con cariño a la cantante Chabela Vargas, de quien dijo aprendió a sentir la música. También tuve una madrina que me ayudó mucho, que fue Chabela Vargas. A mí Chabela, al igual que yo, ella no era de aquí, pero se sintió de aquí, renació aquí y ella era más mexicana que nadie. Y ella me enseñó mucho de todo esto y me enseñó mucho de cómo sentirlo. Entonces yo me siento libre de cantar en cualquier idioma, de cantar cualquier canción de cualquier parte del mundo, porque yo también soy esa parte del mundo. Soy mexicana también, soy india también, soy africana y soy árabe y soy oriental y soy de todo. La cantautora presentará en su espectáculo a su nueva banda femenina y un repertorio lleno de mezcla musical, que van desde el soul, pasando por el jazz, funk, reggae, hasta el flamenco fusión. Vengo a presentar lo que yo soy, lo que son mis chicas. Vengo con cuatro chicas maravillosas. Traigo a bien luchadoras, porque a día de hoy, como mujer, luchar por tener un espacio y un nombre en el mundo de la música, siendo instrumentista, es muy duro, es muy difícil. Y una viene de Corea y otra es de Oregón, otra es de origen nigeriano, yo que vengo de España. Y así estamos aquí iluminando con la dulzura, mami, a quien nos escucha. Gracias.